Mataron a mi compadre cerquita de Culiacán No le dieron tiempo a nada de que pudiera escapar Le pegaron diez balazos en una forma bruta Con a Lincoln Navigator, la que mi compa cargaba En una curva cerrada le pusieron la emboscada Sabían que era peligroso Sin velocidad llegaba Pobrecito mi compadre, ya no lo verán cantar Porque honor a dos culebras, lo querían desplazar La orden venía desde arriba, esta traición fue fatal Desde aquel trágico día, la muerte ríe de alegría Porque los muertos son ocho, sin contarlos este día Cuando le entras al negocio No hay garantía de vida Pobrecito mi compadre, ya no lo verán cantar Porque unos vasos culebras, lo querían desplazar La orden venía desde arriba, esta traición fue fatal